Estamos aquí con José Ignacio Torreblanca, director de la oficina de FPR en Madrid, tras su visita a Kósovo con una comitiva española. ¿Qué le ha parecido la situación sobre el terreno? ¿Cómo ha visto las relaciones entre serbios y kosovares? ¿Y cómo van avanzando en el proceso de independencia y de consolidación del Estado? Ha sido muy interesante porque poder pasar primero por Belgrado, ver la situación, ver lo que piensa la gente, ver cómo están en un momento en el que empiezan a darse cuenta progresivamente de que la independencia de Kósovo es un hecho irreversible, evidentemente que no comparten, pero de alguna manera el debate interno entre los que son partidarios de mirar al futuro y dar por zanjada la cuestión, los que son quizá más estratégicos y aunque piensen en eso no lo dirán en público porque lo que quieren es vender Kósovo al máximo precio posible, es decir, que están en una posición táctica, y los que están al otro lado que se mantienen en las declaraciones de principios o digamos que son el ala más dura y más conservadora. Y quizá lo más interesante en ese sentido ha sido ver cómo entre los más pragmáticos y los que quieren pasar la página tendrán que negociar de alguna manera el futuro. También por otra parte, y resulta curioso que los que son más nacionalistas a su vez son también los que han desarrollado una economía de intereses en torno a Kósovo, tanto en Serbia, porque muchos de ellos siguen cobrando los sueldos como si todavía estuvieran en Kósovo y los estuvieran administrando y estuvieran administrando el territorio, otras personas que se benefician de todo tipo de tráficos ilegales, incluso los cuerpos y fuerzas de seguridad allí, y por lo tanto es curioso, pero los principios y los intereses están muy repartidos en muchos ámbitos y no necesariamente los nacionalistas más radicales son los que carecen de intereses prácticos en la zona, sino que a veces hay un poco esta confluencia, y eso nos ha llamado la atención bastante, incluso ya en Kósovo, que mucha gente decía que las mafias de un lado y otro, aunque formalmente se escondían bajo las etiquetas de nacionalismos radicales, en el fondo la ambigüedad sobre el estatuto y el futuro de Kósovo era un negocio fantástico para ellos, es decir, que aunque fueran radicales por la mañana, alguna gente nos comentaba que por la tarde se les podía ver juntos a radicales de uno y otro lado cerrando negocios sucios, porque no hay nada que una más en una guerra que los intereses prácticos en ambos bandos a veces, y esto ha sido quizá una cosa que no nos esperábamos mucho sobre el terreno. Por otra parte, también nos ha llamado mucho la atención la diferencia entre serbios en Serbia y serbios en Kósovo, y dentro de Kósovo, serbios en el norte y serbios en el sur, que tienen situaciones y perspectivas completamente distintas. Los serbios en el norte de Kósovo, porque es contiguo con Serbia, pueden vivir más o menos ignorando los problemas de sus colegas o sus compatriotas serbios en el sur, porque ellos son una mayoría en el norte, y contiguos con Serbia pueden entrar y salir, y a efectos prácticos la separación no les afecta. Y sin embargo, los serbios en el sur, que están en enclaves serbios, son minoría dentro de Kósovo, incluso una eventual partición de Kósovo, a ellos no les resolvería en absoluto su situación, que es la de ser una minoría serbia en una zona de mayoría albanesa. Y todos esos problemas que se generan con las diferentes percepciones y la necesidad de resolver el día a día, es un poco lo que más nos ha llamado la atención, como los alcaldes han decidido participar en las elecciones, los alcaldes serbios han decidido participar en las elecciones municipales, jugar en la liga de baloncesto y participar en el gobierno, porque la vida sigue más allá del estatus jurídico y los debates sobre el derecho internacional. España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no reconoce a la independencia de Kósovo. ¿Se entiende esta posición en Kósovo? Se entiende muy mal, la verdad, porque no solo se entiende mal, sino que se percibe como una posición hostil, es decir, que se percibe la posición de España como la de alguien que activamente hace por sabotear los intentos de Kósovo de obtener más reconocimiento o de aproximarse a la Unión Europea. Es decir, que dentro del rango de países que no han reconocido, España está quizá en un extremo, comparable probablemente al de Rusia y al de Serbia, frente a otros países que no han reconocido, pero sí que están en el terreno, y en concreto tuvimos una entrevista muy interesante con griegos, con el embajador griego, que es embajador, pero no tiene una embajada, sino una oficina de enlace en Pristina, y el eslovaco. Entonces, de los cinco países de la Unión Europea que no reconocen a Kósovo, que son Chipre, Rumanía, Eslovaquia, España y Grecia, Chipre no está porque su diplomacia, digamos, es pequeña y está de alguna manera representada por Grecia, pero los demás sí que están, excepto España. Entonces, por ejemplo, los kosovars entienden que Grecia no les reconozca, pero les ven allí presentes, entienden que eso Grecia lo hace por solidaridad con Chipre, y por la cuestión también de sus tensiones regionales, pero digamos que Grecia solo compensa con una presencia allí, y con colaborar en la CAFOR, en las tropas de la OTAN, protegiendo a los monasterios ortodoxos, por ejemplo, y dando apoyo a la población serbia, y con un despliegue allí eficaz. Lo mismo con Eslovaquia, que ellos también entienden que se debe a su problema con las minorías rumanas y húngaras, y así sucesivamente. Es decir, que el único país que no solo no está, y aunque ellos podrían entender en el caso de España, pues que igual que España no está, porque tiene un problema con las secesiones unilaterales, etc., pero tienen otros ejemplos de que eso es compatible con una posición más pragmática sobre el terreno, que no sea política interior española, sino que sea política de estabilidad en los Balcanes. Y si crees en la estabilidad en los Balcanes, tienes que estar allí, y tienes que estar allí en todos los sitios, independientemente de la opinión que te merezca, el estatus de unos y el de otros, que es siempre una cuestión complicada, porque en la propia Bosnia el estatuto también es muy complicado. Muy bien, y de cara al futuro, ¿se espera un poco con inquietud el dictamen de la Corte Internacional de Justicia? Sí, digamos que es el objeto de las tertulias, y de los cafés, y de los pasillos, ¿no? ¿Muchos oráculos por la zona? Sí, claro, entonces todo el mundo está ahí un poco pendiente, pero curiosamente hay, más allá de la expectación que pueda generar, casi me ha llamado más la atención el consenso sobre que la opinión no será la solución, lo cual tiene bastante sentido. Es decir, que todo el mundo espera una resolución, un dictamen lo suficientemente ambiguo para que las dos partes puedan tener razón, y ninguna, y que por lo tanto no cambien mucho las cosas sobre el terreno. Es decir, que quienes estén esperando a una posición de la Corte para dar un cambio de vuelta a su posición, probablemente estén esperando en vano. Probablemente lo que la opinión haga y tenga un efecto positivo, y eso es lo que quizá más estaba apreciando, es que la opinión obligue a las partes a ser pragmáticas precisamente porque no sea concluyente, y entonces simplemente diga, bueno, esto no es una cuestión que se pueda dilucidar legalmente, ustedes la tienen que solucionar políticamente, y se tienen que sentar y resolverlo de esta manera. Y por lo tanto, incluso en el caso español, gente decía, me preguntaba si pensaba que eso iba a tener alguna influencia sobre la posición española, y yo decía, bueno, no, si es en lo que se refiere al reconocimiento. Creo que sinceramente que la posición de España es muy firme, firme, quizá no sólida, pero firme desde mi punto de vista. ¿Hay alguna perspectiva de que cambie? Y claro, yo creo que es bastante improbable que cambie en el aspecto formal, y no se debería esperar eso, ni siquiera probablemente sería muy necesario. Yo creo que sería necesario primero un primer paso pragmático, de que aunque la posición no cambie formalmente, como es el caso de Grecia, se fuera a una presencia más activa en la zona, y por otro lado, a reivindicar la inversión que ha hecho España en una relación bilateral excelente con Serbia, ponerla al servicio de la Unión Europea y de un proceso de diálogo renovado dentro del propio Kósovo, no entre Serbia y Kósovo, sino dentro del propio Kósovo, entre serbios y álvaro kosovares. En una entrevista con Peter Faith, el representante de la comunidad internacional, nos llamó la atención que no estaba muy claro todavía quiénes son las partes que se tienen que sentar en una mesa a hablar. Si es Belgrado y Pristina, como dos estados que se han reconocido o que se deberían ir reconociendo progresivamente, lo cual es una perspectiva distinta, aunque desde luego sería muy positivo que Belgrado se sentara con Pristina, pero por otra parte también es inevitable que en Pristina se sienten albaneses y serbios, porque son gente dentro de un mismo país que tendrá que ponerse de acuerdo. Y eso quizá es lo más interesante. Muy bien, pues muchas gracias.